¿Y cómo creaste su primer ítem ahorita? Te sale como un... Te tiene que salir la mamada de que ya ves que cuando matas algo te da el... Ajá, ya llevo dos extraídos. Ajá, te sale el viejito y le das en visitar no sé qué vergas, la necrópolis, y ahí este explica su desvergue. Supuestamente no está difícil de aprender a creastear con esa mierda. Gracias. Ah, pero es que el cangrejo, hijo de puta, que sale en esta mierda, está... Uf, apresionado con una esencia. Me parece estupendo el cangrejo que te da el punto de pasiva. No me puedo tocar mejor la E.O.T. Ven, me toca el cangrejo, ven, 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 puto. No, 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 no ¿Por dónde será por acá? Seguimos sin botas de velocidad de movimiento, me parece estupendo ¿Ya me haces el bruto, suelta? ¿Y el punto del mapa? ¿Qué pasó con el punto? Ahora te voy por ahí ¿Y te voy bien honesto? Se me olvidó ¿Cómo? Se me olvidó ¿Qué cosa? Ir por él Yo voy, jefe Mmm Tengo que ir por el cangrejo yo también Debes que hacerlo mucho antes del Brutus ¡Pum! 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 Nah, vaya pa' la mierda Se le dio de hace una mierda Si, vamos a ver la boca Gracias Que dice la gente Quien quiere el punto Ahorita, ahorita, ahorita Ahí voy que estoy ya matando al canguerijito Nada más entras en mi portal y ya está ahí Yo voy a continuar Está listo ¡Hola, verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Cristo! ¡Ay! ¡Putos! No es cierto, sale con una esencia el boss Ah, qué chévere Chicangres Qué chévere Gracias Necesito salir de este layout rápido Visita tu negrópolis Ya lo había agarrado Ya lo habías agarrado Por dos, pero igual veré Ay, la verga Puta zorita Te quedas en el party ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Ah, estos son los cuerpos Mmm ¿Qué cago cuesta eso? Estabilidad es una basura La convirtieron en una porquería Oye, ¿y eso qué es? Uy, qué rico Qué rico Oye, hay una strongbox en el... ¿Se abrió un pasadizo especial? ¿Qué pedo? ¿Vieron? ¿O se le salió eso? Sí Un strongbox Sí, un strongbox Uy, cuatro quicksilver flask Y un biscuit ¿En serio? ¿Sí? La strongbox la votó ¿Vo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, tú primero... Ya voy a vender boysilvers en el trade Mmm La hora de vender ¿Qué pedo? El bleeding es una habilidad de corre que me matan, literalmente es pegar una habilidad y salir corriendo para que se desangren. No mames, están violándome en este mapa, estoy muy blandito. ¿Cuántas veces lo mataron? Debiste darme el atajo del Brutus ahorita, cuando lo estuviesen a punto de matar. Pensé que no lo querías. Yo no dije que no, simplemente no lo ofreciste, eres una puta. Perdón. Es que ya después de que lo matas tienes el Toxie Rain. ¿Dónde estás ahora? No mames, malditos Brutus de mierda. No mames, malditos Brutus de mierda. Pues ahorita, ¿aí te sale el Holy Flame Totem para comprar? A mí no me sale, ¿no? Claro, con bruja y viejito. Voy a tener que le arme una bruja y un viejito. Pues pídele a Sorita, va con bruja, ¿no? Sorita. Dime, ¿ahí te venden el Holy Flame Totem o el... Sí, sí se lo venden, sí se lo venden. Sí, desde hace como 10 minutos lo tengo ahí. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Qué cuesta el Holy Flame? El Holy Flame Tó, está un pergamino, creo. Compré uno, pues ahorita ahí te devuelvo el pergamino. Voy. Por si acaso, fíjate si tienes el Xanguinaid. Pues creo que todo el Xanguinaid. Todavía no lo venden, pero... El Xanguinaid sí lo tengo, yo creo. A ver si es que... Si bien o no. Es más fácil que lo tenga él. Sí, porque es de... Es de Blitz. Sí, sí. Muérete de una vez, Brutus. Ya le dimos 70 vueltas a esta mierda. Puta, como me estresiste que no se muere esta mierda. Yo ni la mitad le he bajado. Ya, güey, chico. O sea, que para nadie va a morir este culano. Necesito el Holy Flame. ¿Cuánto puedo vender un Kicksilver Flask? ¿Un Alchemy? Pues... Ni idea. A lo mejor. A ver, pues para irse a lo... ¿Cuánto estará ahorita? No hay. No hay ni uno. A ver, ponle un Alchemy. Tengo cuatro. Ponle un Alchemy, a ver. Mira, me salió Brasa de la Llama Eterna. Los monstruos del grupo otorgan experiencia muy aumentada. Tengo una alergia. ¿Ah? Tengo un bal en vidura. ¿Te sientas? Tengo un poco de cuerpo. ¿No? Todavía me pica la garganta. Hay que comprarte. No vuelvo. No vuelvo. Hay que comprarte. Estoy diciendo. Pregunta en la farmacia que traiga el delivery ya. Es ahorita el totem, por favor, si me lo puedo hacer. Sí, dan un segundo. Hay brigadier. Sí, me sacó el febrero. El bismut sí lo voy a vender con caos de una vez. Un caos. Me voy a guardar uno de esos que sirve para mí. Un Alchemy. Un alchemy. A ver, ¿querías el Hall of Fame Totem? Sí, vale. Un pergamino de identidad. Te lo dejo ahí en la guincha. Ya. Ahí está este. Gracias. Sí, de nada. Ahí te lo dejo tú, perdón. Escucha, qué rico. Level 12. Level 9. Ajá. Yo lo quiero para matar a Brutus. Así que ven. ¿Tú estás usando clave? Siempre dices tú de sanguíne. ¿Tú ya estás usando clave, Crow? No. Ya cambié de texto. Ah, ok. Ok. No, no puedo. Hola. Ay, aquí. ¿Quieren que use el de 11% de experiencia muy elevada? No. ¿Qué? Sí, sí, quería excusar a lo que me cayó de experiencia muy elevada. No solo que no sé cómo se mete. Es esto, mira. ¿Ya lo viste? Se supone que se lo tienes que poner a una cosa que te dé el viejo. ¿Cómo? Es un clic. Ah, lo tienes que poner en el pack de monstruos. Ajá, tú se lo pones a los monstruos así como si fuese... Así como los modificadores que roleas se los tiras allí. Pero estaría chévere eso, que te lo guardes para, bueno... Hacemos parte y no un rato. Ahí agarraríamos la experiencia. Sí. Pues ya lo guardo. Claro. Pero cuando ya podamos hacer parte... Pero recuerda que eso tiene un nivel. Ah, o sea, dentro de... Dice Pack Size Monster nivel 11. Ah, si no, en un ratito. No sé, nos metemos en un instante y vamos a hacer... Tienes que hacerlo así tal cual. Prácticamente ya, ¿no? Porque es un nivel 11. Sí, tendrías que hacerlo ya. Ahora o nunca. Diga, loco. No, ya jamás he estado puesta. No, ya jamás he estado puesta. Pisa, 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 pisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Dol! Me cayó un Summon Hall de Relic ¡Uy! Y un pergamino para el Chini ¡Ah! Con eso lo vendo por el anillo de resistencia elemental de la Maribel ¡De la Maribel! ¿En qué estás jugando, Chini? Con el... con el minero Nada, vas a extinguir en mines ¡Ah! No me apreses ¡Uh! Justo te moriste Uno se roba con 40% de Movement Speed ¡Qué rico! Bueno ¿Es sirve una armadura mágica, dos rojos, un verde? A mí, en la... Ok Ahora, si A ver... Vamos acá Vamos a ver... ¿Dónde está el recorrido? Entre Pues sí, necesito todo por abajo para el chipmunk. Todo por abajo. Listo. A ver ahora. Ah, mira, me da experiencia también a mí esto. Veo el 9. Otro bismut. Ah, que los transforma. O sea, cuando tú le aplicas esa cosa para que te aumente lo que sea, el monstruo se vuelve otro monstruo. Se convirtió en otro monstruo. No encuentro... Se convirtió en otro monstruo. A los monstruos raros le quitaron la experiencia que dan adicional. Ah, pero cuando le aplicas te rolea otro monstruo. Otro monstruo te rolea. Ah, pues mira, maté... Como cinco bichitos de lo que decía eso y ya prácticamente es otro nivel. Qué chévere. Visita la necrópolis. Es para que te craftes algo. Es para que te craftes algo. Ay, qué chévere. Otro level. Qué chévere. Ah, pero no me interesa nada de esto, entonces qué pedo. Suntos, no me interesa nada de esto. Uy, apareció el boss. El boss de las cooperaciones. Cosa de guerra. el de ver o búrubrubr no sé qué voy a matar a la marvel no puedo todavía porque no tengo acceso a esa zona tengo que pasar al siguiente mapa ya después si yo podré a ver invita a mi en donde vas estoy en el prisioner gate no sé si tendré acceso si no has matado al brutus no a no, si ya lo maté a eso, listo voy a poner por si acaso bien, vamos listo ¿podré pasar? no, parece que sí ¿ya te falta poco? no, lo acabo de hacer sí, voy a ayudar a la sorita uy, 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 uy qué rico peda qué rico peda tu hielito si se encuentran algo que se llame tesoro del capitán háblanlo tesoro del capitán mira lo que me saqué qué te sacaste uy, qué peda rico uy, uy y me mató qué rico uy, perdón uy, está bueno eso vamos vamos ah, ya le canta para que se muera más rápido otro alchemy ahí está, ahí está está que tiene está que muera me gusta que las strongbox ahora tienen icono ah, ya te das cuenta dónde está la capa y las recompensas de strongbox están mejoradas uy, uy no, no, no no, no, no no, al débil no le peguen desapareció ¿dónde se fue? ahí está no, ¿por qué me pegas a mí? vaya gritona listo, percibe ¿dónde está gritona? no muere, muere, muere bueno, su ahorita un caos cayó uy, gotitas con 15 de speed uy, está bueno ya la mataron sí ya hacha yo por fin ya tengo la toxic rain hiciste lo que te dije amor hiciste lo que te dije como no amor amor de viernes santo la gente está de vacaciones bueno lo de libre no 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 me votó La guinista se va a dejar unas botitas De 10 de Movimiento en Speed Me sirven No tengo ningún Me votaron Me votaron Me votaron A un chino inocente Volando el self-right Volando el self-right